¿Qué tal amigas y amigos del programa Conoce Tus Derechos? Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Es un gusto y un placer que nos acompañe nuevamente en este programa que es para ustedes también, ¿no? Si un día nos quieren acompañar, nosotros muy felices y muy contentas de recibirlos en este programa. Y hoy me presento, soy Natalia y tengo también aquí la compañía de mi compañera y de mi amiga Lupita. Lupita, ¿cómo estás? Hola, hola Nat, muy bien, muchas gracias. Aquí en un programa más compartiendo un tema que justo vamos a celebrar en el mes de abril. Exactamente, el día 6 de abril, que seguramente ustedes estarán de receso en vacaciones, ¿no? Pero verán este programa y es un tema que queremos, pues sí, compartirles porque, bueno, nos interesa y porque también sabemos que seguro a muchos de ustedes, a muchas de ustedes les gustan los deportes, ¿no? Hacen algo, practican algún deporte, ¿no? Desde correr, caminar, hasta a lo mejor algunos van al fútbol, básquetbol, béisbol, no sé, ya nos estarán comentando. Y justo, bueno, el 6 de abril es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo de la Paz, que va también muy relacionado, ¿no?, a la cuestión, a la protección de los derechos humanos, a la no violencia, a la educación para la paz y demás. Y vamos a estar hablando de este tema, Lupita. Exacto, justo, Nat, para ir poniendo como un poco de contexto acerca de este Día Mundial, ¿no?, que justo creo que es importante primero resaltar, ¿no?, que nos dice ya no nada más el deporte como un deporte solo, ¿no?, sino como algo que nos empuja a nosotros a construir la paz, ¿no?, que más allá de que el deporte nos haga unas personas disciplinadas, responsables, competitivas en el buen sentido, que podamos tener, colaborar con los demás, hacer equipos, pues, bueno, también nos está empujando el deporte a construir y reforzar esta cultura de paz. Entonces, bueno, un dato importante, se celebra anualmente el 6 de abril, como ya lo habías comentado, y sirve para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas en todo el mundo. El deporte puede cambiar el mundo, es un derecho fundamental y una poderosa arma para fortalecer los lazos sociales, promover el desarrollo sostenible, la paz, la solidaridad y el respeto para todas las personas, ¿no? Aquí volvemos a recordar nuevamente, estamos hablando como de todas las acciones que nos empujen a cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Exacto, y bueno, también recordemos, a ver, es una manera de desarrollarnos de manera integral, es algo que siempre nosotros queremos y les pedimos, y que también seguramente muchos de los maestros, de los papás que nos están viendo, buscan que los chicos y nosotros mismos nos desarrollemos en todos los conocimientos básicos, científicos, sociales, etcétera. Pero bueno, también es necesario que desarrollemos ciertas habilidades motrices gruesas en nuestras personas, ¿no? Desde el tener una buena condición física, ¿no? También tiene que ver algo con esto, ¿no? Con que practiquemos algún deporte, con que nos movamos, ¿no? Más o menos por ahí hay un dato, ¿no? Que más o menos el ser humano tiene que tener cierta actividad física durante el día, ¿no? Caminar cinco o seis kilómetros o más, creo que cinco kilómetros es lo mínimo, ¿no? Hasta otras cuestiones que nos mantienen saludable, ¿no? Y fíjense qué padre, ¿no? Que el deporte, ¿no? Relacionar el deporte con esta cultura de paz, ¿no? Que muchos pensaríamos, este, se están enfrentando, ¿no? Cuando vemos a lo mejor a dos equipos que nos gustan y demás, ¿no? Que se enfrentan, pero bueno, la realidad es que hay que verlo desde otro punto de vista, desde otro lado, ¿no? Desde la construcción de paz. Exacto. Y que justo también mucho de esto, ¿no? Del deporte y la paz, creo que también nos empuja a la parte o nos lleva a esta parte educativa, ¿no? Como tú comentas, es cómo vamos a ver o cómo vamos a desarrollar una cultura de paz a través del deporte si sabemos justo que tenemos los enfrentamientos, que cuando formas parte de un equipo o cuando estás en una competencia, pues uno siempre busca el número uno, ¿no? Pero la verdad es que también a través del deporte y que está relacionado con el tema de la educación, pues podemos ver muchas cosas relacionadas como, bueno, el saber identificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. Y que a lo mejor en esta competencia te llevaste el número uno y en otra competencia te vas a llevar el número dos. Bueno, pero ¿qué aprendiste, no? Entonces empiezas justo a generar todos esos lazos y todas esas conexiones. Es decir, el deporte no es únicamente algo que nos puede distraer, algo complementario a nuestra educación y que por supuesto también refuerza el tema de la salud, de la condición física y demás, sino que también lo podemos ver por esa parte que nos volvemos también amables, responsables, respetuosos y como les estaba comentando al inicio, competitivos de la manera más positiva. Sí, oye Lupita, y bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu deporte favorito? Híjole, mi deporte favorito, la verdad es que no soy como fanática de ningún deporte, pero yo creo que pudiera decir que el fútbol. Y eso nada más por la cuestión del mundial, que todos nos ponemos la camiseta, pero yo sí así como muy de deporte, la verdad es que no. Es que no es. Pero sí camino. Yo sí tengo un deporte favorito, ¿no? Yo soy beisbolera 100%, ¿no? Hasta aquí verán traigo mi pelotita, ¿no? De béisbol. Soy beisbolera, ¿no? Y también pues ahora sí que los invitamos a que ustedes nos comenten. Primero, pues, ¿qué deporte les gusta más, no? ¿Cuál es el que a lo mejor también practican? Yo también, así como Lupita, trato de caminar diario por lo menos 5, 7 kilómetros, ¿no? Este, es uno de los retos, ¿no? Al iniciar el año y siempre los traigo muy bien contados en mi reloj. Hoy llevo casi 4 kilómetros. Sí, bueno, que todos caminamos, ¿verdad? Porque si no, seguramente muchos dirán, pero todos caminamos, sí, por supuesto, ¿no? A nuestro trabajo o dentro de nuestra casa, pero la caminata más es de tomarte justo el tiempo preciso para decir, bueno, voy a caminar o a lo mejor hoy voy a tomar mi transporte, no en esta vía que me queda más fácil, sino para caminar tomo otra vía, ¿no? Que creo que eso es importante. Entonces, bueno, compartirles otro dato, ¿no? Un atributo importante del deporte es su capacidad para conectar con las personas y las comunidades de manera eficaz. Cuando son incluyentes, estas comunidades se convierten en áreas de intensa actividad social, fomentando la capacidad de los miembros y de las comunidades de trabajar de forma cooperativa. Debido a que los eventos deportivos pueden llegar a un gran número de personas, estos son plataformas eficaces para la educación pública y la movilización social, ¿no? Exactamente. Ahí te vuelves en el fútbol, te vuelves compa de todo el mundo, entonces, efectos positivos del deporte. Exacto, siempre hay, y bueno, recordemos que también el deporte nos inspira y nos motiva. Podemos pensar, a ver, ¿quién es alguien? No, algún deportista, seguramente tienen a un deportista al que ustedes admiran. Por decir algunos, sé que habrá muchos y muchas que les inspira Cristiano Ronaldo, Messi, no sé, algún Usain Bolt, que era un muy buen corredor, en cuestión de natación, en cuestión de tiro con arco, en cuestión de béisbol, ¿no? Que yo también tengo ahí, este, muchos, muchos me inspiran, ¿no? Entonces, también, a ustedes, ¿qué deportista los inspira, no? Les llama a dar ese extra y demás. Otra de las cuestiones también es que, bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? Promueve la salud física y también la salud mental, que es un tema del que hemos hablado, que es necesario que también estemos muy pendientes de lo que está pasando acá, ¿no? Pero también nosotros tratar de movernos, caminar y demás, ¿no? Y qué bueno que comentas eso, Ana, porque yo, la verdad, hace muy poquito estaba haciendo una reflexión y que justo te lo había compartido, ¿no? Por salud mental tuve que desinstalar cierta aplicación de mi celular y me puse a reflexionar justo de todo el tiempo que yo pasaba en esa aplicación y que llegó un momento que se volvió muy adictiva y que ahora, justo por salud mental que la desinstalé, digo, bueno, ¿qué voy a hacer con este tiempo, no? Entonces, ahora con ese tiempo, pues, no es que no pudiera hacerlo antes, simple y sencillamente que estaba atrapada por esto, pero entonces, con ese tiempo, ¿no? Ya podía salir a jugar con mis perritos o poder salir a caminar, a correr, a distraerme y a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante en ese tema que tú comentas, sobre todo de la salud mental y que también lo hemos tratado en otros episodios de Conoce Tus Derechos, que bueno, también el deporte puede empujarnos un poco a ir aminorando como todos estos problemas que podamos tener o conflictos o cosas que muchas veces se enfrascan justo en nuestro, pues sí, en nuestra salud mental. Exacto. Otra de las, otro de por qué es importante el deporte, es que es una herramienta educativa, ¿no? A ver, ahí aprendemos a conocer las reglas, ¿no? A comportarnos con el otro, a convivir con el otro, etcétera. Y una cuestión también importante es que permite la inclusión social, ¿no? Que es el decirle al otro, ¿no? A la otra persona que es igual a mí, que venga a jugar, que sea parte del equipo, etcétera. Entonces, bueno, también los invitamos a que mediante el juego, ¿no? Que seguramente habrá retas de fútbol en las secundarias, que lo sabemos, ¿no? Que lo tomen a bien, ¿no? Que lo hagan de la mejor manera, respetuosa y demás. Aparte, creo que la UNICEF nos dice algo importante sobre la cuestión del deporte, Lufi. Sí, claro, ¿no? Además, la UNICEF en 2005 sostiene que el deporte puede contribuir al desarrollo personal y comunitario. Y como ya lo habíamos estado comentando, ¿no? Es una cuestión de unión, de lazos y demás. Sí, y demás. Y bueno, tenemos también unos datos bien importantes, chicos, chicas, que seguramente a ustedes les van a gustar, ¿no? ¿Cuáles son los deportes más practicados en nuestro país? ¿Cuáles son? Bueno, número uno, el fútbol, con 98 millones de fanáticos. Ya saben, ¿no? Que independientemente que en el mundial todos nos unimos, es el deporte, y cuando tú hablas del deporte, la mayoría juega fútbol. En número dos tenemos el béisbol, que por aquí ya Nat nos compartía, que también forma parte de este 31.6 millones de fanáticos. En tercer lugar tenemos el boxeo, que tenemos un 38.9 millones de fanáticos. Y ya como los dos últimos números importantes, el número cuatro, la lucha libre, y el número cinco, el taekwondo. Sí, que teníamos, recuerda, muy buenos olímpicos, atletas olímpicos en torno al taekwondo. Entonces, pues ustedes ahora díganos cuál es su deporte favorito, cuál es el que practican, ¿no? Los invitamos a que, bueno, lo hagan desde el respeto, desde la promoción de la paz, que es importante para el desarrollo integral de todos. Recuerden que hacer deporte nos ayuda para muchos ámbitos en nuestra vida. No caminen, corran, no salgan a jugar los fines de semana y demás. Y, bueno, ahí está este programa, ¿no? A eso los invitamos. Y, Lupita, ¿nos recuerdas nuestras redes sociales? Sí, nos pueden encontrar en Facebook como Comisión Mexicana DH, en Instagram como Comisión Mexicana DH, y en Twitter como Comex DH. Por ahí los vamos a estar leyendo también de qué otros temas les interesaría que estuviéramos hablando. Déjenos sus comentarios también acerca de este programa. Pueden encontrar a nuestros amigos de Dejes Media y pueden ver este programa, por supuesto, en su plataforma de YouTube como Dejes Media, Dejes TV, perdón. Sí, bueno, ahí los buscan, están en todas las plataformas. Y, bueno, Lupita, muchísimas gracias por este programa. Pues muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chau. Chau.